La Guardia Civil desmantela dos laboratorios de SPIT en Guipúzcoa y Vizcaya, considerados de los más importantes de España. Se ha desarticulado una organización delictiva dedicada a su elaboración y distribución y se ha detenido a seis personas e investigado a otra más en San Sebastián, Tafalla, Alsasua, Bilbao y Lemona. Se han intervenido 56 kg de SPIT, 10 kg de hachís, casi 3 kg de cocaína, 20 kg de anfetaminas y 25 kg de aceite de metanfetamina, entre otras sustancias. El valor de la droga incautada supera los 2,5 millones de euros. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.